Música Retomamos el hilo conductor bíblico que es la clave, la clave de nuestra alternativa ideológica, la Biblia. Ha habido una alteración alterada de los días, porque yo no pude hace quince días, ¿verdad?, por el tema de San Prudencio, de la catedral vieja. Y por eso hoy termina nuestro hermano, aunque no es un fin, sino es un hasta luego. Bueno, ya, entonces, buenas tardes a los que estáis aquí y a los que estáis ahí conectados online. Bueno, pues hoy terminamos esta propuesta de itinerarios pedagógicos desde la Escritura con un pequeño itinerario propuesto desde el Evangelio de Lucas. Bueno, pero algo que sea un poco novedoso y, bueno, pues que diga algo también, ¿no? Que no sea repetir lo de siempre y espero que, bueno, pues que os sirva, no sé si para vuestras clases, pero poco menos para vuestras vidas. Bueno, pues, bueno, pues, se trata del itinerario, no estoy muy seguro de si es un itinerario que proponga Lucas de forma buscada, ¿verdad? Intuyo por algún elemento que es así Pero bueno, me parece que también es interesante Siempre es interesante, y os lo lanzo así Que busquéis, pues qué sé yo Cómo aparece el verbo, no sé qué verbo En el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Marcos En el Evangelio de Lucas El verbo amar, el verbo acoger, el verbo decir El verbo acercarse Y siempre se descubren cosas muy interesantes Bueno, pues hoy es un itinerario en torno al verbo comprender Lo traduzco así porque, bueno, pues algo de la decimología griega Aparece en ese comprender, esa palabra nuestra Con-prender, ¿no? Con-aprender Bueno, el verbo en griego se dice Sin-hi-e-mi Sin-hi-e-mi Y curiosamente, sin-hi-e-mi, el sin El sin, en griego es con ¿Eh? Pues una lengua que yo he dicho El sin es con Y el y-hi-e-mi es poner, colocar ¿Eh? Entonces es El verbo sin-hi-e-mi es poner con Poner junto ¿Eh? Que tiene mucho que ver con esta traducción propuesta Que es comprender, hacer síntesis también ¿Eh? Síntesis es poner varias tesis, varias ideas juntas ¿Eh? Eso es una síntesis Bueno Pues vamos a ver el itinerario de este sin-hi-e-mi De este comprender De este hacer síntesis De este poner junto ¿Eh? A lo largo del Evangelio Porque ciertamente Es algo que afecta A la relación con Jesús La relación con la propuesta de su Evangelio ¿Eh? Entonces Tenéis ahí un esquema ¿Eh? Hay cuatro apariciones o recurrencias De este verbo En el Evangelio de Lucas Que son los pasos que vamos a ir viendo Bien El primero de estos pasos Aparece en el capítulo 2 En el famoso pasaje de Jesús Perdido y hallado en el templo A ver si Bueno, pues Sacamos algo interesante De este texto Que hemos leído tantas veces Que no nos dice ya nada ¿Eh? Y que tiene cargas de profundidad Esto es lo interesante Bueno, luego lo leo Para que lo tengamos un poco en la cabeza Dice así Sus padres Iban todos los años a Jerusalén A la fiesta de Pascua Cuando cumplió los doce años Subieron como de costumbre A la fiesta Al volver Ellos Pasados los días El niño Jesús Se quedó en Jerusalén Sin saberlo Sus padres Creyendo que estaría En la caravana Hicieron un día de cambio Y le buscaban Entre los parientes Y conocidos Pero al no encontrarle Se volvieron a Jerusalén En su busca Al cabo de tres días Le encontraron en el templo Sentado en medio de los maestros Escuchándoles Y haciéndoles preguntas Todos los que le oían Estaban estupefactos Por su inteligencia Y sus respuestas Cuando le dieron Quedaron sorprendidos Y su madre le dijo Hijo ¿Por qué nos has hecho esto? Mira Tu padre y yo Angustiados Te andábamos buscando Él les dijo ¿Y por qué me buscabas? ¿No sabíais Que yo tenía que estar En las cosas de mi padre? Pero ellos No comprendieron Aquí es donde aparece Ellos No comprendieron No pudieron Hacer la síntesis No pudieron Poner junto Esta experiencia Ya con Jesús No comprendieron La respuesta Que les dieron Y el texto Aparece rodeado Como orlado De dos textos paralelos Que hablan Que hablan de que Bueno José Jesús Iba creciendo En sabiduría Y en gracia Bien Bueno Ahí tenéis El esquema Del texto Para los que estáis en casa Es que es demasiado Amplio Para que quepa Una pantalla Pero Bueno Para que Os hagáis una idea Vamos a Reducirlo un poquitín Un poquitín O bastante ¿Eh? No Tanto no Bien Pues aquí Al principio Y al final Aparece Eso de que Jesús Iba creciendo En sabiduría Y en gracia Ante Dios Y ante los hombros Se puede decir Álvaro Que En esa traducción Literal Se ven como Dos planos Cualitativamente Diferenciados Uno que sería Que el mito Iba creciendo Se fortalecía Se llenaba De sabiduría Y por otro parte La fuerza de Dios O la paz de Dios Estaba con él Pero que no es fruto De la naturaleza Sino de Dios Y por eso No es conjunción Cooplativa Que cocula A las ideas Pues eso ya es Mucho decir ¿Eh? Claro Es que los evangelios No hablan De naturaleza No tienen Eso en la cabeza ¿Eh? No, pero como crecía Ya Y va creciendo Fortaleciéndose Físicamente Por supuesto Y también Intelectualmente Y emocionalmente Pero Todas las Todas las Sí, todo De ser humano Todas las dimensiones Sí, pero Que lo La gracia de Dios Que está Que va con otro lado Que no va con la naturaleza Pero Yo creo que Con la explicación Vamos a Acceder En parte A eso que estás diciendo ¿Eh? Porque Tendemos a separar Demasiado Lo que es Lo humano Y lo que es Social No, Cristo Para que Muchos profesores Lo digo como profesores ¿Eh? Y yo el primero Nos preguntamos Sobre todo Los más distintos De aquí ¿Qué pasa Con nuestros Chavales Que van creciendo Que se van Fortaleciendo Que van saliendo Cosas cada vez más Pero La fe No aparece Por ningún lado Bueno No aparece O sí aparece Ok Vamos a ver el texto Y ya vamos a ver Las paradojas Tan previstas Que hay en este texto Que eso es lo interesante Fijaros Como al principio Y al final Aparece Esto de que Jesús crecía En gracia Y en sabiduría Tenemos Una parte A Una parte A' Que abre Y cierra Nuestro texto Y Me imagino Que ya sabéis Que Pues para El antiguo Oriente Una forma De Expresar Lo importante Es Este tipo De Lo que se llaman Inclusiones A Lo que queda Dentro B Y a prima Para Y lo importante Es lo que queda Dentro Pan Pan Y en medio La sustancia El chorizo ¿Verdad? Bueno Pero también Se puede ver Como que Lo de dentro Lo que queda Dentro Del pan Es el desarrollo De esta idea De que Jesús Crecía Y se fortalecía Llenándose De sabiduría Y de gracia ¿Cómo lo hacía? Entonces Parece Una exposición De cómo Se desarrolla Ese creceo En sabiduría Y en gracia Y Bueno pues Tened un poco El texto Delante De vosotros ¿Eh? Porque vamos A ir viéndolo Un poquito ¿Eh? Bueno Bien Se trata Lo primero De una situación De viaje ¿Eh? Subían a Jerusalén El texto Empieza con Subir Y termina Después Con bajar ¿Eh? Es Que pasa Entre el subir Y el bajar En el En el Interim De ese Viaje Cuando Aparecen Viajes No solo En la escritura Si en la literatura De todos los tiempos ¿Eh? En la epopeya De Gilgamesh Hay un viaje En la odisea Hay un viaje En el Popol Vuh De los mayas Hay un viaje En lo que queráis ¿Eh? En todas En todas En todas En todas Las grandes Epopeyas Todos los héroes Hacen un viaje ¿Eh? Un viaje En el que se descubren Cosas Abraham Hace un viaje Jacob Ya veíamos Menudo viaje Hacía ¿Eh? Eh El pueblo De Israel Hace un viaje O sea Lo genial Del Pentateuco Es que Todo está Narrado En función De Viajes ¿Eh? Y en los viajes Se descubren Cosas Se crece Y surgen Conflictos ¿Eh? Y es un poco Eh No solo eso Sino que Luego Lucas Aprovechará La idea De Marcos De la subida A Jerusalén El viaje A Jerusalén De Jesús Como Eh Un lugar Privilegiado De enseñanza Distintiva ¿Eh? Y Lucas ampliará La sección Del viaje A Jerusalén Pues Ya desde El capítulo Nueve Hasta el final Hasta el capítulo Veinticuatro ¿Eh? De tal modo Que El viaje Es algo Importante Como una Categoría Existencial ¿No? Como 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 un Como una Imagen Que vehicula Pues Nuestro Vivir Nuestro Camino Bueno Bien Hay una Búsqueda Intensiva ¿Eh? Porque dice Que los padres No solo En el versículo Cuarenta y cuatro Anaceteo Eso indica Que No solo Buscaban Sino que Re Buscaban ¿Eh? Intensificado El buscaban Y Es un verbo Importante ¿No? No deja de tener Su Su Centralidad Esa búsqueda Insistente En medio Del desconcierto Que es Al final La imagen De nuestra propia existencia ¿No? Que es nuestra Existencia De discípulos Y discípulos Sino Un buscar Insistentemente Unas veces Más Otras menos Pero Un buscar Con O debería ser Así ¿No? Un buscar Con insistencia Con Con intensidad Con Bien Y hay Reacciones Inesperadas Quienes Menos Conocen A Jesús Que son Todos esos Que Aparecen Rodeándole En el Templo Dice Al cabo Tres días Lo encontraron En el Templo En medio De los Maestros ¿Eh? Todos Los que Lo oídos Estaban Alucinados ¿Eh? Es decir El verbo Es Plantados Fuera De sí Estaban Fuera De sí Estaban La mejor Forma De traducirlo Es que Estaban Alucinante Con Jesús ¿Eh? Bien Pero en sentido Positivo ¿Eh? Por su Inteligencia ¿Eh? Y su Y sus Respuestas ¿No? Todos Alucinados Maravillados Estupefactos En sentido Positivo Menos Atención Aquí viene La sorpresa La primera Carga De profundidad ¿Eh? Sus Padres ¿Eh? Sus padres Reaccionan Muy negativo ¿Por qué? Bueno pues Porque ahí aparece Eh Lo primero ¿No? Dice que Estaban Eh Los más cercanos A él María y José Dice en el Versículo 48a Que se quedaron Muy impactados Estremecidos ¿Eh? Pero en un sentido Negativo ¿Eh? Así que Lucas Que es un Maestro De De la narrativa ¿Eh? Nos planta Un bofetón En la cara A nuestras Eh Digamos A nuestras piedades ¿No? A nuestras preconcepciones De lo que aparece En los textos Que Repito una vez más No No Estamos Acostumbrados A leer Lo que pone El texto ¿Eh? En el texto Pone Que justo Los que De los que se esperaría Que mejor Respondieran Al Al encuentro Con Jesús Son quienes Peor Su padre Su padre Y su mano Que estaban Estremecidos ¿Eh? Y tiene Un sentido Eh Negativo Este verbo En el evangelio De Lucas ¿Eh? Bien Toda Toda Una Advertencia Es El Todos En el versículo 47 Frente A su padre Eh Tu padre Y yo O frente A su madre La cercanía Esto es Esto es así La escritura Está llena De paradojas ¿No? De 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 Situaciones Eh Que Precisamente Presentan Un Dar la vuelta A A A lo que Tenemos Preconcebido ¿No? Y esta es Una de ellas No Por estar Más cerca De Jesús Ni siquiera Por ser Su padre Y su madre Aseguran Nada ¿Eh? En el camino Eh Distribular No asegura Nada ¿Eh? No, no Es algo que 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 está Más allá Aquí en el camino Distribular No hay Seguridades No hay privilegios Todo el mundo Tiene que recorrer Este tipo de camino Y pasar Por este tipo De contradicciones Y de Eh Y de problemas ¿No? Y de paradojas Justo Quien es Más Esperaría Que estuviesen Cerca de Jesús Que comprendiesen A Jesús Justo Ellos Son los que Reaccionan Más negativamente Que esto es algo Eh Esto es algo Que da mucho Que pensar ¿No? Entonces Eh A veces La búsqueda La búsqueda Esa búsqueda Ese Rebuscar Produce Un conflicto Produce Una decepción Produce Un quedar Traumatizado Un cierto trauma ¿Eh? ¿Por qué? Porque ciertamente El camino Que propone Jesús El camino Que propone Lucas ¿Eh? Este evangelio Es un camino Paralógico Plagado de Eh Pensabas esto Pero Cuidado Porque El camino Del evangelio No responde A este tipo De lógicas Humanas ¿Eh? Bien Seguimos Entonces surge Una nueva Vuelta de tuerca Surge María ¿Eh? Con un verdadero Recroche El conflicto Está por lo tanto Servido Pero Tiene el arrojo De preguntarlo Eso de ¿Por qué Nos has hecho esto? ¿Eh? Que tiene Un Es un giro Es una frase Que aparece Pues por ejemplo En el caso De cuando baja Abraham a Egipto Y el faraón Le dice ¿Por qué me has hecho esto? ¿Os acordáis? ¿Por qué me has hecho esto? Es etc. ¿No? Aparece en varios puntos De Del Del Antiguo Testamento Y siempre En un sentido Conflictivo Y en un sentido Negativo De reproche Bien Así que Por lo menos Tiene El arrojo De atreverse A presentar Semejante ¿No? Se Se arriesga En cierto sentido A que Jesús ¿Eh? Responda a algo Que No leemos Bueno Y Jesús En un estilo Muy judío ¿Verdad? Responde Con otra pregunta ¿Por qué me buscas? Atención Porque esta pregunta Es importante ¿Eh? Hacerse a cada uno ¿Por qué Me buscas? ¿Eh? ¿Por qué me buscas? También Cada unidad Cristiana ¿Eh? ¿Qué interés Tenéis A la hora De buscarse? De buscarme ¿Qué os mueve? ¿Qué te mueve? ¿No? Para buscar ¿Busco a Jesús Por gratificación De cualquier tipo? ¿No? Ya vemos Que aquí El problema Es que Buscando a Jesús Ha venido Una tremenda Decepción Bien Entonces ¿Por qué Busco a Jesús? Efectivamente La respuesta De Jesús Es todo Menos Una respuesta Calmante ¿Eh? Al contrario ¿Eh? Ahonda Supongamos Suponemos ¿Eh? En la ¿Eh? En lo que está viviendo En el trauma En el Conflicto Que están viviendo Sus padres Por dentro ¿Eh? Entonces ¿Por qué? Porque además Opone Mi padre A Tu padre Y yo Eso Aparece muy claro En la frase ¿Eh? ¿Qué más? Estar En las cosas De mi padre ¿No sabíais Que yo tenía Que estar En las cosas De mi padre? ¿Qué significabas? Claro A estas alturas Del evangelio Que todavía Estamos En el En el Capítulo 2 No sabemos A qué saber Que es Jesús Pero Evidentemente No es simplemente Estar en el Templo O estar Dedicado A Conversaciones Piadosas ¿Eh? O de tipo Religioso Muy noables Con el Conjunto De aquellos Maestros ¿Eh? No se refiere Solo a eso ¿Eh? Las cosas De mi padre ¿Qué son Las cosas De mi padre? Pues tendremos Que hacer Todo el recorrido Del evangelio Para descubrir Que son las cosas De mi padre Pero Lo que está Claro Es que Parte De las cosas De mi padre Son ya esto ¿Eh? Es decir Las cosas De mi padre Incluyen Las decepciones Incluyen El conflicto ¿Eh? Incluyen El problema De la búsqueda De Jesús La búsqueda De Jesús Es todo Menos una búsqueda Romántica Bueno Pues si Al principio Eh La búsqueda Puede ser Muy gratificante Pero con el paso Del tiempo Eh Ya se encargan Los evangelistas De mostrarnos Como efectivamente Eh Puede llegar a ser Todo Menos gratificante Vamos a seguir Este itinerario Y vamos a ir viendo Bien Pero ellos No comprendieron No fueron capaces De hacer La síntesis No fueron capaces De poner Junto Con Lo que habían Vivido Con Jesús Antes de este momento Y lo que les está Eh Lo que están Viviendo Con él ¿Eh? Y lo que les está Diciendo Jesús En este momento No son capaces No comprendieron No comprendieron Los primer Eh Grupo de dos personas Que no son exactamente Discípulos Eh Pero que están Absolutamente Cercanos Y próximos a Jesús Su padre Y su madre Que no comprendieron No comprendieron Eh Ya vemos Que es Una escena Todo Menos Inocente Eh Su madre Sin embargo Eh Guardaba Todas Las cosas En su corazón Es decir Eh Además Ese guardar Aparece en imperfecto Eh Y el verbo Eh En En imperfecto En griego Implica Eh El añadido De que la acción Está inacabada Es decir Es algo que se extiende En el tiempo Algo que se extiende Ese guardar No es algo puntual No es algo puntual Sino que Es Algo Que duró en el tiempo Duró en el tiempo Es decir Habla de un proceso Curiosamente A María Aunque Está llena de gracia No se le ahorran Los procesos Porque es algo Que Todo ser humano Incluido Jesús Tendrán que hacer Procesos de crecimiento Nosotros también Seguramente Proceso Guardaba Todo esto En su corazón No lo entiendo No lo comprendo Más que no entender Es no comprender No soy capaz de hacer La síntesis De todas estas Experiencias De este conflicto Que me está viniendo Con Jesús Pero Lo guardo En lo más Hondo De mi corazón El centro De mi corazón Eso es el corazón Ahí lo guardo Entonces Una lección Muy interesante Para cualquier Discípulo De todos los tiempos ¿No? Aunque no comprenda Aunque esté Impactado Por mi relación Con Jesús Aunque me impacte Su respuesta En este momento De mi vida Bueno Aguantar el tirón Ya comprenderé Más adelante Eso es Lo bonito De este itinerario De momento No olvidarlo Guardarlo Bien ¿Cuándo Lograría María Superar Todas Aquellas Contradiciones Hacer La síntesis Comprender Bueno Pues También es interesante Que el Evangelio De Lucas No Nos lo dice Pero sí que nos da Una respuesta De cómo Es ese camino Hacia la comprensión Hacia el Hacer síntesis Bien Que más La vida Está hecha Esto ya lo sabemos Todos La vida No está hecha De blanco O negro Nos gustaría Que las cosas Fueran Muy sencillas Que las cosas Estuvieran claras Desde el principio Pero No está así No es así La vida Está hecha De grises Echar Caminos De búsqueda De gratificaciones Que de repente Se vuelven Conflictivas Y de Decepciones De preguntas Incomprensibles Impactantes Allí donde Podríamos Esperar Encontrar Lo seguro Que es la relación Con Jesús Nos encontramos En el desconcierto Más absoluto Por la respuesta De Jesús Si verdaderamente Escuchamos Lo que nos está diciendo Bien Situaciones Que me sacan De casa Y me ponen De viaje Me sacan De casa De mi confort De mi instalación Y me ponen En la inseguridad En la intemperie Del viaje Como en este caso No es de extrañar Que todo esto Suceda En el viaje De ida y vuelta A Jerusalén No es extraño No es por casualidad Que esto Lo sitúe Lucas En un viaje Naturalmente Aunque no sepamos Que son Las cosas De mi padre Hemos dicho Que está claro Que Parte De las cosas De mi padre Pasan Por esta experiencia De desconcierto De no comprender Nada Que Bueno Que me permite Una primera Conclusión Y es que No Se puede confundir Fe Con gratificación No se puede confundir Fe Con Eh Con Premio No se puede confundir Fe Con irme bien No se puede confundir Fe Ya me entendéis ¿Verdad? No se puede confundir Fe Con emociones Positivas ¿Eh? Hoy estoy De subidón Y Tendemos Mucho A Eso de Bueno Como estoy De subidón Hoy me siento Más discípulo Hoy me siento Más seguidor De Jesús Hoy estoy Eh Más Más conectado Con él No Este Este tipo De textos Vienen a decir Cuidado Porque la fe El camino De comprensión No está hecho De gratificaciones Sino Unas veces De gratificaciones Y Muchas otras veces De conflictos De problemas De no comprender De oscuridades De desconciertos Eh Pero Un primer paso Guardar En lo profundo Del ser Del corazón Lo que no comprendo Asumir Que tendré Que vivir Con preguntas Para las que No tengo respuesta No sé si A veces Los cristianos Queremos O tenemos La manía De dar respuesta Absolutamente A todo Todo Tiene respuesta Pues no Eh Si algo presentan Los evangelios Son Iquinerarios No son los evangelios Si lo ya hemos visto Personas Que son Arrojadas Al intemperie Y que tienen Que vivir Tienen que aprender A vivir Con preguntas Sin Respuestas Eh La misma Pregunta De A mi me gusta Particularmente Ver la escena De la Anunciación Eh Como Este tipo De cuestiones Es decir La Cuando María Pregunta ¿Cómo será Eso? ¿Por qué Necesariamente Tiene que Venir A los dos segundos La respuesta Del ángel? ¿Eh? ¿Por qué no podemos Parar ahí? Y decir Bueno La respuesta Del ángel Quizás fue Algo Que María Que a María Se le fue dando Procesualmente A lo largo De toda Su vida Pero Pero Esa respuesta Dura toda Darse esa respuesta O que me den Esa respuesta Dura toda A María Y a mí mismo Y a ti mismo Justamente En las Cuestiones Más Importantes Y más Decisivas De la existencia ¿Eh? Bien Bueno Vamos Al siguiente A la siguiente Aparición De El verbo Comprender El verbo Sinjien En el Evangelio De Dios Y hemos visto Que la primera Aparición Tiene tema ¿Eh? No sé Si habíais Leído alguna vez Este Este texto Desde estas claves ¿Eh? O si os habíais Dado cuenta De que De que Esto es todo Menos Una escena Entrañada ¿Eh? Para nada Eso es Bien Vamos pues Con La segunda Aparición Capítulo 8 Versículo 10 Vamos a ver La escena Por recordar Y dice así La palabra La parábola Es la sección De la parábola Del sembrador El demoniado De Gerasa Esta parte De Dice así La parábola La parábola Del sembrador Quiere decir esto La simiente Es la parábola De Dios Los de a lo largo Del camino Son los que han oído Después viene El diablo Y se lleva De su corazón La palabra No sea Que se creen Que crean Y se salvo Los de sobre piedra Son los que Al oír La palabra La reciben La reciben Otro verbo Muy interesante En el Evangelio De Lucas Recibir ¿Eh? El primero que recibe Es Simeón En el templo ¿Cómo? Dice que recibió A Jesús En sus brazos ¿Eh? Lo tomó en sus brazos Lo recibió ¿Eh? Y La reciben Con alegría Pero no tienen raíz ¿Eh? Creen Por algún tiempo Pero a la hora De la Tentación Abandonan Lo que cayó En los abrojos Son los que han oído Pero las persecuciones Las riquetas Los placeres de la vida Les han sofocado ¿Eh? Y No Eh Llevan a fin ¿Eh? Y no llevan a fin ¿Eh? No llevan a la madurez ¿No? Los que en buena tierra Son los que Después de haber oído Conservan la palabra Con corazón bueno y recto Y dan fruto Con perseverancia Bueno Eh Y antes de este pasaje Que es muy importante Aparece nuestra reacción Y dice Le preguntaron a sus discípulos ¿Qué significaba esta parábola? Y él dijo A vosotros Se os ha dado El conocer Los misterios Del mundo Conocer Comprender Los misterios Del mundo ¿Eh? A los demás Son parábolas Para que viendo no vean Y oyendo no vean ¿Eh? Algo Que nos crea Bastante inquietud Porque es una de esas frases Del evangelio ¿Eh? Que Jesús coge De profeta de Sanías ¿Eh? Que son verdaderamente inquietantes ¿Eh? Y que muchas veces Pues no se entienden bien Bueno Pues en este contexto Aparece el comprender Bueno Pues aparece en un contexto positivo Ese comprender ¿Por qué? Pues porque Ciertamente De repente Aparece como Jesús Les da A los discípulos Una especie de premio Una especie de galardón Diciéndoles que A ellos Se les ha dado Comprender Y ahora vamos a ver Que no es tan así ¿Eh? Pero es Un Es una especie de galardón Esto Lucas Eh A Lucas Le Le gusta Este tipo de galardones A los discípulos ¿Eh? Aunque no son Del todo Aunque no son del todo Pues Otro Otro de estos Aparece en la pasión ¿Eh? En la pasión Cuando dice que Eh Bueno Pues Otra vez A los pequeños A A vosotros Se os ha dado el reino A vosotros se os ha dado el reino ¿Eh? Bueno Bien Hay Algunos términos clave Aquí Como son El Vamos a agrandar esto Perdón Sí Algunos términos clave Como son Por ejemplo El Oír El sustantivo Palabra Muy importantes De esto va La La parábola ¿Eh? De como se oye Bueno Por hacer un resumen La parábola No La parábola La parábola Más bien Trata de responder A las preguntas ¿Por qué portando Tanta vida La palabra De Dios Eh Tiene tan poco fruto Esta es la Porque este es el Gran desconcierto Que vive La comunidad De Lucas Y en general Todas las comunidades Discipulares A lo largo De la historia ¿Cómo es que la Palabra Es Esta premiada De tanta vida Y de tanta potencia De De plenitud Eh Y sin embargo Produce tan poco fruto Entonces La Temptación Esta es la palabra Eh Que aparece ahí La Temptación Es Bueno Pues esto Realmente No es una palabra Significativa Por lo tanto Abandono Este Este es el gran problema Que tiene la comunidad De Lucas El abandono La tentación De que De que la palabra La palabra No responde A las expectativas Bien Eh Un tema Que por cierto Es absolutamente De actualidad En nuestra iglesia En nuestras comunidades Y en nuestra vida Tanto decir La palabra La palabra La palabra ¿Qué? ¿Qué significa en mi vida? Cuando escucho la palabra ¿Qué efectos tiene? Pues Paradójicamente Muy pocos Eh Bueno De eso trata la palabra De que Ni más ni menos Que tres cuartos De la simiente Se pierde Y solo un cuarto Fructifica Lo que tenga que fructificar Un treinta Un sesenta Un setenta Un cien por cien Lo que sea Es decir La parábola Que En esto hay Mucha confusión No dice Tenéis Que producir El cien por cien Tenéis Que pasar A ser Terreno Bueno No dice eso No juzga No dice Los que Eh Aquellos en los que se pierde La semilla En esos terrenos Son gente mala Ya están condenados Y en los que se justifican Se han salvado Dice algo de eso No dice nada de eso Eh Cuidado con esto Porque Porque yo no hago más que Oír esto En las predicaciones De nuestras Eh Ovilías Eh O sea Leer Los textos Eh Y no lo digo yo Lo dicen Los que saben Millones de veces más que yo Que Este texto No habla De un juicio Sobre los distintos Terrenos En los que cae La semilla Simplemente Constata Constata Eh Y propone Propone Como Escuchar La palabra Como escuchar La palabra Como escuchar La palabra Pues ahí lo dice Al final Con un corazón Justo Y Recto Eh Corazón bueno Y recto Es decir Con bondad Y Sin doblez Hablando en verdad En justicia ¿Se entiende? Es decir Desde Desde una Desde una Desde un salimiento Transparente Jugando limpia Con la palabra Dejándome 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 Decir Por ella Y Claro Por eso Ahora vemos Que Ciertamente La parábola Constatando Lo que ocurre En la realidad Es decir Que La mayor Parte De la simiente Se pierde Tres cuantas partes La cuestión Es Cómo Se oye Cómo Se oye Esta es la cuestión Y por lo tanto El comprender Está asociado En este contexto A cómo Se oye O cuál Dato También Para cualquier Discípulo De todos los tiempos Porque Aunque Jesús Acaba de decir Que A vosotros Se os ha dado Comprender Los misterios Del reino Mientras Que A los demás Todo se les presenta En parábolas Para que Viendo No vean Que oyendo No entiendan Esa Cuestión Implica Que Este galardón No es algo Ya asegurado Por decirlo De alguna manera No, no Tengo que trabajar El cómo Oigo Cómo Oigo Qué Oigo En la siguiente Recurrencia Va a ser muy importante No sólo Cómo Oigo Con corazón Bueno y recto Sino Qué Oigo Qué Oigo De todo esto Bien Bueno No os doy más la vara Con Con la interpretación De la De la parábola Pero lo importante Es Mirad Cómo Oís En el reciclo Dieciocho Ocho Dieciocho Nada hay oculto Que no quede mal inviesto Y nada secreto Que no venga a ser conocido Y descubierto Mirad pues Cómo Oís Mirad pues Cómo Esta es la cuestión Cómo Oís No es cuestión De que Los de En el Evangelio De Marcos Lo acentúan más Todavía Los que están Fuera Para que no Oigan Eso Viene a decir Que Verdaderamente Hay personas Que serán Incapaces De oír Pero no los juzga No dice Estos Que no oyen Que no escuchan Que no ven A estos Se les va a condenar No dice nada de eso Si lo dijera Sería ciertamente Inquietante Pero Constaba Hay personas Cuyo terreno Es así O sea Nuestro terreno Difícilmente Lo vamos a cambiar Yo soy capaz De acoger Un 30% Tú eres capaz De acoger Un 60% Y otros Son capaces De un 100% Y no solo Acoger Sino dar Fruto Poner Por obra Dice Los que Conservan Guardan La palabra Con corazón Bueno Y recto Y dan Fruto Este es el No solo Acoger La palabra Sino Dar fruto Que en definitiva Es el criterio De discernimiento De que es lo que estoy oyendo De si estoy comprendiendo O no estoy comprendiendo ¿Vale? Dime ¿Qué le entendemos más? Del tipo de terreno Que el tipo de la persona El tipo de la persona Eso es el tipo de terreno ¿Eh? Los terrenos son las personas Consta Simplemente consta Y tampoco dice Que no se pueda No dice No dice Tenéis que ser Como este otro terreno Es decir La parábola Dice lo que dice Ya habrá otras parábolas Que se dediquen A A centrarse En el En la transformación Del seguro Pero esta constata Porque el problema No es tanto ¿Eh? Por lo menos En el contexto En el que aparece La parábola En Lucas El problema No es tanto El terreno Sino constatar Que la palabra Paradójicamente Con toda su potencio De vida Las tres cuartas partes Se pierdan Es una paradoja Pero eso no quiere decir ¿Eh? Que haya que Caer en la tentación De abandonar No, no La clave es Persever La clave es Oír 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 ¿Cómo oír? ¿Cómo oír? ¿De acuerdo? Esa es Una clave Importante Para Cómo se desarrolla En la vida Disciplinar El comprender El shingir El shingir Y el poner La capacidad Para Poner juntas Todas las experiencias ¿Eh? Implica Pasar por la Escucha de la palabra Oír la palabra Oír la palabra Con corazón Bueno Y recto Y Dar fruto ¿Eh? Eso es No Sí, sí O sea Se trata de que Con lo que tienes A ver Cómo oír Este es el tema Este es el tema Es decir La palabra Tiene una gran potencia De vida No es exactamente Mental Entiendo lo que dices ¿Eh? Pero Depende del terreno Ciertamente Y el problema Del terreno Es Cómo oír Este es el problema ¿Eh? Bien Bueno También Un tema De gran actualidad ¿No? Que ilumina Y contradice Pues nuestra tendencia A una pastoral De los números Una pastoral Sociológica ¿Eh? Una pastoral Del éxito Pero si Jesús Constata ¿Eh? La comunidad De Lucas Constata Que la mayor parte Del trabajo Pastoral Se pierde La mayor parte De la palabra Se pierde ¿Eh? Lo cual no es Óbice Para decir Esto no merece La vida Y esto Lo 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 experimentamos Los discípulos Eh De continuo Este desánimo ¿Eh? Yo trabajo 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 Se siembra Se siembra Se siembra Y que se recoge ¿Eh? Pues Normalmente No se recoge Nada Pero Eso es Eh Claro La tentación Es Como no hay fruto Como no hay fruto De esa Eh Como no fructifica Esa palabra Esto no merece La vida No No Por eso dice Perseverancia ¿Eh? Los que dan fruto Con perseverancia La perseverancia Mantenerse Mantenerse Lo estamos Lo estamos viendo Estos días También Permanecer En mi amor Permanecer ¿Eh? Permanencia Perseverancia En el Modo de amar En la dinámica Del amor De Jesús Como ha amado Para que ha amado A riesgo De que ha amado Permanecer En eso Aunque No comprenda Eh Aunque no comprenda Ciertamente aquí Hay un No comprender De la comunidad De Lucas Que está detrás De la aberración Del Evangelio Que no comprende Este problema De la palabra De la palabra Esta paradoja De la palabra Para que no crees Eh Increíble Álvaro Eh Primero El otro día Decía Que no creemos Lo suficiente En la eficacia De la palabra El otro día Oía Vamos Leía En el Meda Nueva En un obispo Del chat Eso Que La palabra En sí misma Independientemente De frutos De tres cuartos O uno Pero que en sí misma Hemos perdido La fe En que Es eficaz Bueno Para empezar Hemos perdido La capacidad De leerla De leerla De leerla Sí De dejarnos Alcanzar Por la palabra ¿No? ¿Qué está diciendo La palabra El primer gran muro Son Nuestras Preconcesiones Primero Nuestros desánimos Nuestras Nuestra falta de intensidad En el seguimiento Pero también Nuestro Nuestro mundo mental Religioso Que Se dice Se dice A sí mismo Ya sé Lo que Entonces Como ya sé Lo que Dice Pues No me Dejo No dejo Que la palabra Sea Lo que Dice La carta A los hebreos ¿No? Espada de dos filos Que penetra Hasta el tuétano Bueno Y no solo eso Sino que es que No tenemos ya capacidad De acercarnos A la palabra De ningún tipo Porque no vivimos En una sociedad De palabra Sino en una sociedad De imagen ¿Eh? Esto es un Verdadeo problema A la hora De relacionarse Desde la palabra Y de dejarse Trabajar Desde la palabra Y que la palabra Sea significativa Bueno Tú no crees Que detrás De la palabra Sobre todo De la palabra De Jesús No es palabra No es teoría No es ideología No es Una cosa Es Es experiencia De Jesús Algo que Él experimentó No es palabra No, no es Bueno Es palabra Es experiencia De grupo Es decir Palabra no solo es No solo es Teoría Un medio de comunicación Verbal o escrito Por el que se comunica Algo La palabra Es mucho más Es Jesús mismo ¿No? O sea Tiene un poco Nuestra idea De palabra Como un hecho Lingüístico Es que la gente No quiere palabras Y los jóvenes Menos Están saturados De palabras Exacto Exacto Es que ese es el problema ¿No? Que no vivimos En una sociedad De En una sociedad Auditiva Vivimos en una sociedad Visual Esto Esto es un gran Hándicap Para Para la catequesis Para la transmisión De la fe Y ya no solo Tenemos el problema Nosotros Cualquier otro docente Seguro que habláis Con vuestros compañeros ¿Verdad? Los de literatura Los de historia La incapacidad De los jóvenes Para Enfrentarse A un texto Que no es una imagen Es un texto La capacidad Para traducir El texto En una imagen Interna Eso Se está perdiendo Se está perdiendo Hay que hacer Hoy en día Mucho esfuerzo Para que Para dejarse Impactar No solo ya Por la palabra El evangelio Por cualquier palabra Por un artículo De periódico Por eso yo Me siento Interpelado En medio De mis Hermanos A que tenemos Que cuidar Mucho Las clases O sea La Siembla De la palabra En el aula Porque De como Lo preparemos De como Lo recemos De como Lo vivamos Eso Tendrá O tres cuartos O un cuarto O nada Sí Porque ellos Lo dicen Oye Me acuerdo Que el año pasado Dijiste aquella frase Y Pues Mira Me 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 Sí 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 Sinceramente Hay 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 Palabras Que sólo Cuando llegue El momento Determinado Y Adecuado De la persona Cuando la persona Como un diapasón Pueda Resonar En la nota Adecuada ¿Eh? Entonces El que Le ha pegado El diapasón Y estaba afinando El instrumento Con el diapasón Ya sabéis Los que tocáis La guitarra Ya sabéis De lo que hablo Cuando Por fin La guitarra La cuerda Se pone En la En los Cuatrocientos y pico Hercios De ese La Pues Es una gozada ¿No? Pues hasta que no llega Ese momento Por eso Esa dinámica De guardar En el corazón Lo hacía María Y las personas Que menos Nos esperamos También Lo hacen ¿Eh? También Lo hacen Bueno Tercera estación Nunca mejor dicho Porque estamos ya En la subida A Jerusalén ¿Eh? Subida a Jerusalén Que en el caso De Lucas Ocupa Más de la mitad De la gente Desde el capítulo Nueve Hasta el final ¿Eh? Bueno Hasta el final Hasta Hasta la pasión ¿Eh? Más de la mitad De la gente Luego Esa categoría De camino Es importantísima Bien Estamos en ese Contexto Estamos Para que os hagáis A la idea En un contexto Textual En el que En este Anuncio De la pasión Tercer anuncio De la pasión Jesús Jesús En 1834 Les ha enviado Algo brutal Les dijo Eh Les dijo así ¿No? Vamos a ver Eh Tomando consigo Problemático ¿No? ¿No? Dice Eh Le entregarán A los gentiles Será objeto De burlas Insultado Escupido Azotado Y le mataron Pero el tercer día Resucitaron Ellos No comprendieron Nada De estas Palabras ¿Eh? Y no entendían Lo que decían ¿Eh? Entonces Pero no nos había dado Un galardo ¿Eh? De que vosotros estáis Se os ha capacitado Para comprender Bueno Pues esta es la dinámica Del discipulado La dinámica del discipulado En el comprender En el camino de la fe En la relación con Jesús No es una dinámica No es una trayectoria lineal ¿Eh? A nosotros siempre Nos gustan Las trayectorias lineales Pero La realidad Siempre es mucho más compleja Eh Avanzo tres pasos Retrocedo 25 Vuelvo a avanzar 10 Y retrocedo 40 Y así Toda la vida ¿Eh? No es algo lineal Es un ir Y venir Entre El comprender O la posibilidad De comprender O el empezar A intuir El empezar A hacer síntesis Y el Eh Que otra vez Todo vuelve A A la incapacidad De poner todo junto De hacer Esas síntesis De elementos De elementos Tan contradictorios Que tiene No solo la vida Sino el seguimiento A Jesús No es que no quieran Comprender Es que no puede Comprender ¿Eh? Y Además En un contexto Bastante Eh Evidentemente Profundamente Distipular Aparece este Anunciado De la pasión Es El de ese Eh Individuo Que se acerca A Jesús Pero que es Muy rico Y que ante Las demandas De Jesús ¿Eh? Vende todo lo que tiene Está siendo A los pobres Etcétera Etcétera Eh Decide Libremente No ser Luego Alguien Otra vez Una Nos toca La moral Eh Este Lucas ¿Ok? La persona Bien puesta Bien situada Socialmente Bien vista Es incapaz De ser Pero al tercer Anuncio De la pasión Le sigue El ciego De Jericó Un tirado En la cuneta No dice Por casualidad Que estaba tirado Eh Que estaba Al borde del camino No, 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 no Eh El borde del camino Es muy importante Es decir El que está Al borde del camino El que es ciego Eh El que no Cuenta para nada No solo eso El que El que se le veía Como pecador Porque sucedera Es fruto del pecado Sin duda Eh En feia mentalidad Este Es el que persegue Y una y otra vez Se empegna Y se empegna Y se empegna Y se empegna Llamando a Jesús Eh Y termina diciendo Y lo seguía Y lo seguía Un sedumiento Continuo Eh Entonces Muy interesante Eh El tercer anuncio De la pasión En medio De Un contexto Profundamente Disimulado Otra vez Quien Más papeletas Tiene A nuestros ojos Eh Para seguir a Jesús El Incluso El más piadoso Porque Eh Porque este hombre rico Eh Pues Eh Le dice Maestro bueno Eh Que tengo que hacer Para heredar la vida eterna Todo eso son Preguntas muy buenas Eh Es decir Tiene todo Tiene el deseo Tiene Eh El acercarse a Jesús Pero eso no le asegura nada Eh Y justo El que lo tiene todo en contra El que es Desprecedente Está en la croneta El que no cuenta Eh El que menos esperaríamos Que puede ser Discípulo Ese es el que es Y en medio En medio No por casualidad El tercer inicio De la pasión Eh Que Pone Ante los discípulos Eh Como Como una Como una Clave de bóveda ¿No? De la que depende todo Es decir O aceptáis Que el discípulo Pasas Por la cruz O no A una Y claro Ciertamente El tema de la cruz Es Nuestro gran problema Si hay un problema Del discípulo Es El El atravesar La cruz Y claro Este es otro De los grandes problemas De la fe cristiana De la propuesta Del discípulo De la fe cristiana Porque Si hay algo Contracultural Es esto Es esto Y sin embargo Para comprender Es necesario Pasar por lo Porque ya os aviso Que la última recurrencia Es Ya Resucitado Jesús Pero mostrándoles Las señales De la cruz Les abrió El entendimiento Les abrió Para que comprendieran Plenamente Eh Todo lo que se refería A él Todo lo que quiere Todo lo que implica Enseñar Entonces Entonces Ciertamente Hasta que No llega La resurrección Pero la resurrección Ha tenido que pasar Por la cruz Eh No Llegan a hacer Esas síntesis No llega a ese Comprender Ya en el capítulo Esto es algo Realmente Problemático O sea que es Es importante Muy importante Esto Decisivo Que para entender El misterio de la cruz Hay que experimentar Reneamente La resurrección Y que estos textos Hay que encontrarse Con el resucitado Bueno bien Pero encontrarse Con el resucitado Esto es importante En ese último texto Pero que ese escrito El resucitado Sí No No asegura Tampoco nada Es necesaria La intervención Activa Del mismo Jesús Que te explica Que te abre El entendimiento Es necesario Es necesario Que lo reconozcas Como el Como el crucificado Cienta Pero el problema De la iglesia Y de nuestras comunidades Es que no han experimentado La pascua La cruz de Jesús Su pasión El misterio de su pasión Quiero decir Jesús tampoco Ha experimentado La pascua Antes de morir Y sin embargo En la cruz Él está Muere fiándose De su padre Totalmente fiado De su padre En manos De su padre Ya pero es que Llega a él Sí No no Pero Claro Cuanta gente Conocemos Cuanta gente Conocemos Que Precisamente La experiencia De la cruz Es la que Le abre El camino Hacia la experiencia De la pascua O al revés O al revés O al revés Es algo que O de la desesperación O de la desesperación Las dos cosas ¿Eh? Sí, sí, sí Es decir Automáticamente La experiencia de la cruz No te lleva A la experiencia De la pascua Pero No solo eso Se te tiene que dar Es un Es un don Es un don Es decir Los discípulos No llegan a comprender No llegan a hacer La síntesis De lo vivido Como Jesús De lo oído A Jesús Hasta que Hasta que No se pasa Ellos a su manera Fíjate como lo pasaron ¿Eh? En desbandada Por la experiencia De la Bueno De la deserción La experiencia Del fracaso La experiencia Del sinsentido Pero nuestros alumnos No quieren saber Nada de la cruz Bien, bien Ni de la pasión Efectivamente No quieren saber nada Ese mensaje No te lo aceptan De entrada Si no lo unes Si no lo unes Al amor Bien Al amor Se puede separar Al amor por una causa Bien Eso sí Pero se puede separar La cruz del amor Oye Si hace a la iglesia Lo ha separado Bien Hasta antes de ayer Pero el evangelio No lo separa Bien Entonces tenemos que tener Mucho cuidado Con la cruz Claro Porque la gente Huye A espantadas Bien Entonces Un poco a lo que voy Efectivamente No se puede presentar El tema de la cruz De buenas a primeras Y ya vemos Que requiere Y que lo normal Lo normal Es no Comprender Lo normal Es huir De la cruz Lo normal Es la Defección La Defección Lo normal Es Dejar Dejar a Jesús Abandonar a Jesús Eso es Ante la cruz Este es el camino El camino natural Es que Jesús mismo No quiere la cruz Y Jesús mismo Ha tenido que hacer Un camino Muy importante De acogida De su destino Que ya aparecía En la En el El tabor En la transfiguración La transfiguración Es asumir su destino Cuando ya todo Está empezando A venirse abajo Las multitudes Ya han dejado De seguirle Empieza Ya tiene el conflicto Con las autoridades Ya ha abandonado A la familia ¿Eh? Entonces ¿Qué sentido Tiene todo esto? Pero entonces El amor El tabor Es decir También en Jesús Hay un proceso Es que Es que El proceso Para la cruz No se le ahorra A nadie A nadie Ni siquiera a Jesús ¿Eh? Jesús cuando empieza Su ministerio Está deseando Morir en la cruz Ve la cruz No Se va dando cuenta Poco a poco De lo que le viene encima Y tiene Y entra en crisis Él Los discípulos La gente Le abandona ¿Sabes? No le abandona Por cualquier cosa Sino porque Se van dando cuenta De que Implica El mensaje Del reino Y que El mensaje Del reino El evangelio En perspectiva Tiene en su entraña La cruz Esto Esto es así Yo no entiendo Desde las personas Enamoradas ¿No? Que uno Por la persona Querida Exactamente Es capaz De sufrir De estar ahí Es decir ¿Por qué Jesús da la vida? Porque está Absolutamente Atrapado Por el proyecto Del padre El proyecto del padre No es que muera En la cruz El proyecto del padre Es que se despliegue El reino Y eso pasa Porque se despliegue El evangelio Claro Entonces Jesús está atrapado Estaba enamorado 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 Entusiasmado Con el proyecto Del padre Y cuando acepta La voluntad del padre La voluntad del padre No es que muera Jesús La voluntad del padre Es que se despliegue el reino Y Jesús entiende Que en ese momento Que se despliegue el reino Con todas sus consecuencias Pasa por su muerte Claro Eso es todo un camino Que ha tenido que hacer Jesús Por supuesto Pedro Rechazará Lo que oye De los anuncios de la pasión Lo rechaza Porque sabe Que el destino Del maestro Será el destino Del discípulo Nadie quiere Nadie quiere Cruz ¿Quién va a querer? Ahora la cruz Viene En un momento O en otro momento Tiene gancho Tiene morbo también Y Podemos decir Bueno pues entonces ¿Por qué no proponemos A San Francisco de Asís Campeón de la cruz De la pasión ¿Por qué no proponemos A San Juan de la cruz? ¿Por qué no? Bueno pues también Hay personas No creyentes Que han afrontado La cruz Sin llamarle cruz Pero la han afrontado En verdad Creciendo Asumiendo Haciéndose preguntas Viviendo con esas preguntas Y siempre me viene A la cabeza La experiencia De este periodista De Andresa De Andresa Verasturi ¿Os suena? Se escribió un libro Sobre su experiencia De acompañamiento De su hijo Que dice Parálisis celebrado Algo de esto ¿De verdad? Bueno Y ahí describe El infierno Pero también aparece ¿Qué calidad de persona Es este Andresa De Asturio? Es decir A nadie le supone Atractivo Lo que ahí cuenta A nadie ¿No? Y sin embargo Si eres realista A lo mejor No vas a tener Un hijo Con parálisis cerebral Pero habrá circunstancias De la vida Largas A veces En las que O te enfrentas O huyes Es decir Pero en este caso Pues es el testimonio De una persona Que efectivamente Pues de una forma Muy madura De una forma Brutalmente Andando en verdad Consigo mismo Con Dios También aparece El tema de Dios En el libro Bueno ¿Quién es el creyente? El que nunca se pregunta El que nunca duda El que tiene un camino lineal O este tipo de personas ¿No? Que son capaces De hacerse Estas preguntas Y de atravesar De atravesar Con toda su crudez Y con todas sus Consecuencias La experiencia Es decir Es decir Recuperar En nuestra pedagogía También No solo Las figuras De santos Figuras religiosas Sino figuras De personas En las que antes De que aparezca Para afrontar La cruz Son necesarios Los presupuestos Que ya hemos hablado Aquí Con aquello de Jacob Son necesarios Los presupuestos humanos La base humana Sin la base Sin la base humana Difícilmente Vas a poder enfrentarte De un modo fértil A la experiencia De la cruz Se suele decir Se suele decir Que Pues eso Cuando llega La cruz La vida Es como Como un contenedor Y el contenedor Tiene un contenido La mayor parte De la gente Hoy en día Pasa la vida Construyendo el contenedor Que son Mi fachada externa Mi ideología Mi bandera Mi patria Mi ideología Mis siglas Mi identidad Todo aquello que Que me hace yo Y eso está muy bien Pero Si no te has Enfrentado En algún momento De la vida Y no has percibido Que La vida es algo más Que construir el contenedor Y que dentro del contenedor Hay algo Que es el mayor reto Claro Si no estáis A base humana Si solo hay Construcción de contenedor Es difícil Enfrentarse al tema De la cruz Bien Entonces Bueno Pues esto es lo interesante ¿No? Que Finalmente Ya termino Finalmente Finalmente La La comprensión La realiza La síntesis Es don En el capítulo 24 Donde se abrió El entendimiento La inteligencia La Nus Para que Comprendieran Plenamente Para que fueran capaces De hacer la síntesis ¿Cómo es que hay Resurrección Ni en un crucificado? ¿Cómo es que hay ¿Cómo es que hay vida en la muerte? ¿Cómo es que hay Fertilidad En la esterilidad? ¿Cómo es que hay Igual? Se puede decir De tantas Formas Pero esto es el Caprétor ¿No? Y hasta que Por eso Hasta que no se atraviesa La experiencia De la cruz Algunos dicen Que somos Ateos Que nuestra fe Pues es fe Pero es una fe E ideológica ¿No? Solo cuando Atraviesas La cruz Entonces Te das cuenta De lo que Supone El hecho De que La plenitud Viene a través De El Entrago Vida Del Facaso De De la Incertidumbre De 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 romperse Por dentro ¿Cómo es eso? La única Posibilidad Que nos queda Es fiarnos Permanecer ¿No? Cuando Llega la cruz La ¿No? Y esto Todos lo sabemos ¿No? Unos más Porque Porque tenéis Experiencias Muy fuertes En la vida De sufrimiento Y de Y de Conflicto Y de problemas ¿Eh? Muchas veces Sostenidos En un tiempo Y otras veces Menos Pero En algún modo Ya se ve ¿Verdad? Los discípulos Que en algún momento Parecían comprender Cuando llega la cruz No comprense Nada Esto es Esto es Algo Pero bueno Este es el Itinerario Que tiene Mucha Carna De profundidad Del comprender Este pequeño Verbo Pero gran Verbo Bueno Espero Espero Que os sirva Para vuestra Reflexión Para vuestra Vida de Servimiento Y hasta aquí Te damos Te damos Gracias Y no te despedimos Porque eres de casa Eres de la diócesis Estás con nosotros Y nosotros contigo Y bueno Pues en cualquier otro momento Si puedes Y si Pues O sea que no Y si os parece A los demás El próximo día Yo les he tomado Unas preguntas De estos días Bíblicos Para que las compartamos Las podamos compartir En la siguiente Y última Sesión Así compartimos Algo nosotros Me encanta Cuando van Despedir Yo os pedía Este va a un lado Si no No Pues nada Ya no tenéis Ni bicilex De los chavales De los chavales Gracias Gracias.